Principalmente la gripe aviar afecta a las aves, que pueden ser aves silvestres, como también aves de consumo, galpones de pollos, ya sea parricheros, de ponedoras. Por eso el tema de tener tanto cuidado ante una posible detección de la gripe aviar, por la cantidad de... tienen cepas muy virulentas que pueden provocar una gran mortalidad de animales, de aves principalmente. Esta enfermedad empezó el año pasado como un brote en Estados Unidos, y después, bueno, a través de lo que son las aves migratorias, gansos, patos, se fue distribuyendo por los diferentes países de América, ¿no? Y hasta que se detectaron algunos casos acá en Argentina, primero por Jujuy, Salta por el norte, y después ya en Santa Fe y en Córdoba también se detectaron casos de gripe aviar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se da cuenta que puede ser gripe aviar? Los síntomas principalmente las aves, pueden tener diferentes síntomas según la cepa de la gripe aviar que tenga el animal, ¿no? Principalmente se da como síntomas respiratorios, síntomas que el animal puede tener, tipo tos, estornudos, síntomas digestivos, que es a través de, por esto generalmente, a través de los respiratorios y digestivos, la materia fecal que se transmite, el virus este, y después puede ser también síntomas neurológicos o se pueden dar fases agudas que en uno o dos días el animal directamente muera casi por ahí sin presentar síntomas. O, por otro lado, hay animales, algunas aves que pueden tener el virus y no presentar síntomas que son aquellas que más probablemente son las que diseminan el tema de la sangre. ¿Y en humanos? En humanos, bueno, se han detectado en algunos animales, sí, el virus. En humanos hay dos casos que hubo en América, en Estados Unidos, creo que el otro es en México. No han sido, no se considera una enfermedad, por ahí en estos momentos, peligrosa para el ser humano. Sí, la persona tiene que estar en contacto directo, ya sean con un animal muerto, con las deyecciones o con secreciones respiratorias de estas aves. No es algo que nos vayamos a agarrar si no tenemos contacto con estos animales. Por ahí tienen más predisposición aquellas personas que por ahí trabajan con aves, en los criaderos. Esas sí por ahí están más expuestos. Pero no es una enfermedad por ahí alarmante como para el ser humano. Es decir, que la prevención, digamos, con tal de no estar en contacto con estos animales. Exacto. Y si uno ve animales por ahí silvestres que están enfermos, tratar de no tocarlos, tratar de estar alejados, ya sean animales silvestres o mismos animales que uno puede tener en una casa, en algún pequeño criadero. Ante la mortandad de aves, tener precaución y no tocarlos directamente o tratar de llamar. Hay una página del SENASA, que es Notificaciones SENASA. Ahí se puede llamar para denunciar cuando hay sospecha de gripe aviar. Y por último, ¿puedo tener una ave que contagia, por ejemplo, a un animal doméstico, un perro, un gato? Bueno, es un virus que muta mucho. Por eso se han encontrado en perros, en gatos, en diferentes animales el virus de la gripe aviar. Incluso ya te digo, puede pasar al hombre, pero es más difícil. En los otros animales tampoco se han constatado tanta mortalidad como lo es en las aves. Pero bueno, más que nada hay que tener precaución y ver, estar atentos a si hay mortandad de aves en algún lugar específico. Bueno, saber que es una posibilidad, ¿no? Si bien ahora se encontraron algunos casos en Argentina, se puede diseminar la enfermedad.